Vámonos rápidamente con más información, detienen a uno por tráfico de madera en el municipio de Bocóina. Mi Oscar Enrique Quesada Gutiérrez de 28 años de edad y originario del poblado de San Rafael, fue detenido en el kilómetro 32 por elementos de la Policía Única Estatal por no acreditar la legal extracción y traslado de 8 metros cúbicos de madera de encino. El delito se establece en contra del ambiente y gestión ambiental y se giró la detención, luego de que los elementos observaron un camión marca Chrysler modelo 1992 de color blanco con rojo y bueno pues prácticamente lo detuvieron para solicitarle la documentación al respecto de la legalidad en extracción y traslado de la madera de encino. El camión le quedó depositado en unas grúas de la comunidad de Krill, en tanto que la persona fue puesta a disposición de la autoridad competente pues para que responda por el delito que se le imputa.